La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas informó que de octubre del 2017 a la fecha se han autorizado 25 acuerdos de ayuda o reparación integral en beneficio de 7 víctimas directas y 20 indirectas. De acuerdo al registro de la Secretaría Técnica de la Comisión, el total de los acuerdos autorizados 6 se refieren a casos de feminicidio, 4 de homicidio, 3 de lesiones, 2 por violación e igual número por responsabilidad profesional y técnica. Violaciones a derechos humanos y desaparición. El resto de los casos son por secuestro, secuestro exprés y robo calificado, violencia de género, abuso sexual y violación, con un caso cada uno. El total de los expedientes 18 se refieren a casos registrados en Morelia, 2 en Apaxingán y el resto en Sinapecuaro, Charapan, Lázaro Carnas y Jungapeo. En el caso de los apoyos otorgados, la mayor parte se han destinado a gastos funerarios seguido por proyectos productivos a través de los cuales las víctimas buscan recuperar su proyecto de vida. Se han otorgado apoyos para transporte, terapias médicas y psicológicas, así como el pago de diversos servicios que requieren las víctimas.